¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Seflogar! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokétale Y vamos a continuar El otro día recorrimos dos rutas para conseguir nuevos Pokémon y objetos Y estamos a la nueva ciudad Donde nos haremos con el siguiente gimnasio Así que le habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, donde lo dejamos en Ciudad Trono Y vamos a ver qué nos cuentan por aquí por la ciudad El problema de hacer una ciudad tan grande como Ciudad Trono o Ciudad Núcleo Es la cantidad de logos que el creador... Vale, esto lo vimos el otro día Que hay mucho creador y que la gente no lo lee Vale, tenemos Casi nadie ha conseguido derrotar a Asgore en un combate Pokémon Esto demuestra el fracaso de nuestra sociedad Ante los monstruos Vale, también que había como una casa por aquí secreta, ¿no? Con algún secreto Hace un buen día hoy, pero no llueve así que me quedaré en casa La lluvia está infravalorada El tiempo es mucho mejor cuando llueve Que haga sol todos los días, es aburrido al final, ¿no crees? Aquí pillamos, restaura todo Y por aquí ¿Has conocido a C? El sujeto más famoso de la región Dicen que pocas personas pueden llegar si quieren intercambiar una palabra con él Aquí en Ciudad Trono tenemos la tradición de bañarnos de vez en cuando en la fuente Vale, no es mentira, es el único que lo hace El Bogotia es una región con una cultura muy rica y variada Tenemos racistas, adictos a los gachas Tíos que solo quieren escalar, payasos sociales e incluso perros ¿Has conocido a C, el sujeto más famoso de la región? Dicen que pocas personas pueden llegar si quieren intercambiar una palabra con él ¿Con esto ya he hablado? Antes me pregunto por qué los líderes de gimnasio se especializan en un solo tipo Imagina tener que entrenar solo Pokémon tipo hielo para que venga cualquier random con un Charizard y te destruya sin problemas Eso es correcto Dicen que los jardines reales ocultan multitud de secretos y pasadizos ocultos A veces me pregunto quién difunde tantos rumores sobre tantas cosas secretas de Ebotia, la verdad Siempre que ve Asgore intento asestar un par de puñetazos, pero es inútil Incluso entre los humanos, la fuerza de Asgore es digna de un rey ¿Esto qué es? ¿Floristería? Vale, van a comprar vallas Que no Y vallas, que tampoco podemos comprar Hay ciertas vallas que permiten bajar los EPS de algunas estadísticas a cambio de subirle su felicidad Estas resultan muy útiles para ciertas evoluciones o para el entrenamiento de EPS Que por cierto, ¿sabes que puedes consultar los EPS y EPS de tu equipo si pulsas C en la pantalla de sus estadísticas? ¿No? Eh, sí ¿No? Ahí está Vale Esto ya de cara a gimnasio porque ya me han dicho que a partir de ahora, o sea, después del séptimo gimnasio La cosa se complica un poco bastante Así que, bueno Me gustan las flores Eh, meteremos drogas Meteremos, a ver si podemos cambiar la naturaleza, sobre todo los Pokémon Esas cosas Hola joven, estoy vendiendo una de mis propiedades para poder pagar una aplicación de mi casa ¿Interese a usted comprar esta humilde casa por el precio de 50.000? Sí Toma la llave de la casa, ahora te pertenece Ha sido un detalle que se me había olvidado de mencionar La casa no dispone de prácticamente ningún mueble excepto una mesa En la mesa tienes un libro que te permite comprar muebles y encontrar servicios Aprovechalo bien En fin, me voy y disfruta de tu nueva casa Vale, pues tenemos casa nueva Y podemos comprar cosas Mapa plantas, estantería, gramola, cambiar género 10.000 ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 56.000 No me lo quiero gastar porque me lo quiero gastar en comprando MTs Pero bueno, ya tenemos una casita Van a hacer la ruta 15 Es la ruta más larga de Botia Aunque tampoco es muy diferente de las demás rutas Si conseguís derrotar a todos los entrenadores Llegarás a Pueblo Canino Un pueblo un tanto peculiar Vale, tenemos toda esta ruta por capturar Ruta 15, que es ruta nueva Y aquí podemos pillar Hostia, un drapio Un drapio en un... Bueno, el fantasma este, el dragón Vale, un gabite Vale, no hay Pokémon regional Con lo cual no podemos capturar el primer Pokémon de ruta Pero bueno, ya digo, ya nos meteremos Y ya lo capturaremos más adelante Voy primero a lo que vamos A mi marido le gusta investigar cosas Por ejemplo, otro día se puso a datar los platos de la casa Cosas de arqueólogos, supongo Este sumidero parece que fue construido recientemente Debería buscar un trabajo, la verdad Vale, quiero... O sea, quiero ver la ciudad Que aquí acaba... A ver, tiene que haber alguna puerta Entrar secreta a las casas Eso es lo que me han dicho Sí, he intentado explicarle que la calvicie no funciona así Pero no me escucha nunca A ver, ¿qué le pasa? Intentaron hablarme demasiado Podría contagiar de mi calvicie No va así, lamentablemente Vale, aquí otra casa ¿Qué tal? ¿Qué no? Aquí, ¿qué no? Tampoco tiene pinta que sean estas, ¿no? Vale, esto es como La primera ciudad ¿Sabes qué puedes acceder a más casas Dentro de mi jardín? Se supone que es un secreto Pero como nadie lo va a descubrir Si no lo digo Pues lo digo y ya Disfrutar el descubrimiento o algo, supongo Pero esto... Esto es como al principio del juego Mejor no tocarla por ahora Esto como que ya lo he visto ya en algún momento Bueno, joven Parece que has encontrado mi escondido de secreto ¿No es así? Hace mucho tiempo Me previeron la entrada al casino de Ciudad Núcleo Por culpa de la facilidad de ganar fichas en el Giravoltor Sin tener que perder fichas al jugar Por eso tuve que exiliarme a esta sala oculta Y agradecería que nadie supiera sobre el tema, por favor En fin Si quieres jugar al Giravoltor Siéntate en la otra silla y háblame desde allí No quiero jugar al Giravoltor No lo entiendo, este juego O sea, no soy capaz de entender el Giravoltor Vale, hay una puerta un poco extraña Que no sé qué pasará Y creo que en la primera ciudad también había algo parecido ¿Puede ser? No tengo ganas de darte ningún ítem La vida cada vez es más cara y el dinero no sobra Voy a dar una paliza a los entrenadores del SSC O al restaurante de Ciudad Núcleo Yo qué sé, amigo Más casas Desde que los monstruos salieron a la superficie Y más gente se ha atrevido a explorar el Monte Evot Por suerte la cima ahora está custodiada por la Liga Pokémon Para evitar que la gente vuelva a caer dentro del enorme agujero que hay ahí Hay que ir con cuidado al escalar el Monte Evot Muchos de los Pokémon más fuertes se reúnen allí Ya que son los que recuerden Más sobre su pasado Intentan volver a su lugar de origen por instinto Si llegas a explorar algún día Ve con cuidado El Monte El Monte imagino que será la Liga Pokémon No el final del juego Dice que los Pokémon fue una realidad Multitud de regiones han intentado apoderarse de una gran multitud de ellos Pero el líder de Ginásio ha sabido defender a sus antiguos compañeros muy bien Vale, pues tenemos los jardines a la izquierda Jardines reales Vale Y vamos al Ginásio ya, ¿no? O hay que hacer algo antes Bienvenido al Ginásio Pokémon de Ciudad Trono En este Ginásio deberás responder a unas preguntas sobre la historia de los monstruos en el subsuelo Si no has estado muy atento a las clases de historia sobre cómo Frisk libera a los monstruos Te recomiendo investigar sobre ella por el Ginásio Algo es especial de tipo lucha Así que te vendría bien Pokémon en tipo volador, psico o hada Por cierto, el líder se encuentra nivel 41 Vale Tipo lucha, con lo cual me viene bien Miguel me viene muy bien Y ya está Vale, pues tendré que hacer equipo Así que voy a parar un segundo Voy a pillar a este Realmente solo voy a pillar a Adricun Así que no voy a parar Adricun, por ti que no es normal Aquí muere, aquí muere Y no le voy a evolucionar ahora Aquí muere Aquí cuando evoluciona es tipo acero volador Con lo cual nada Aquí vendría bien, pero seguro que tiene algo de De tal Vale Voy a subir al nivel 39 De momento Está al 41 Grupo pesado Nats Voy por especial, nada, nada Vale Vamos a ver Un segundito Adricun es físico, ¿verdad? Toca de Antonia Cabezazo Creo que tengo los ataques bien Regalo mágico Pad mental Bola sombra Energy bola Porque soy neutrido Vale, tengo un regalo mágico que pega bastante Pad mental Soy un ataque especial Y defensa especial Necesitamos un ataque Especial Tengo bola sombra Y tengo energy bola Brillo mágico a lo mejor me interesa más No porque soy especial físico Con lo cual entonces no me hace falta Vale, podemos meter cabezazo Zen En medio de pal mental Porque soy un ataque especial Y soy físico más o menos Físico especial Con lo cual podemos meter cabezazo Zen Que también va a hacer daño Y ya está Tenemos ataques bastante interesantes Lo que sí que ver Carlos puede aprender algo Unas púas Vete de vuelta Metemos unas púas tóxicas Viene bien Ya digo, no tiene nada más Nada más Aquí tengo volador Aquí hada Aquí flogorero Puedo aprender algo de Nada Vale, pues vamos a ir con esto Entonces Por aquí el poder oculto se puede ver Vale, fantasma Veneno Psíquico Bicho Roca Siniestro No me vale Y algo que haga daño a lucha Tengo golpe aéreo Que Carlos pueda aprenderlo Podemos quitar tijera X Dejar el puida Cida por las tóxicas Golpe aéreo En caso de que tenga que sacarlo Básicamente Que me tomo un golpe aéreo Que te ha que luchar con Carlos Bueno, tiene acróbata Para acróbata le tengo que quitar el objeto Y tal Y cual Y pascual Podría, la verdad Vale A ver Es posible que no lo utilice Ahora Necesitamos un objeto Para Papapapam Para Stalder ¿Qué le puedo dar? La roca del rey a lo mejor La vidasfera No tengo ningún Pokémon aquí con objeto Agua mística Y tabla helada La vidasfera estaría bien Pero es que no quiero perder vida Casco dentado es lo único así que le puedo dar Vale Pues venga Tiramos para allá Tiramos para gimnasio Me hubiera gustado que Miguel aprendiera Algo de hada o algo psíquico Y no aprende, ¿no? Mazazo Vale, me vale así con lo que tengo entonces Le meto un fantasma ahí fuera Así que sobra Yo creo que vamos bien Eh, pues venga Let it go Nivel 41 Máximo Vale, no podemos pasarnos ¿Habéis estudiado ya lo suficiente para responder las preguntas del gimnasio? Sí Ten en cuenta que si haces todas las preguntas recibirás un premio extra Pregunta ¿Cómo se llama el monstruo que no quería que Frisk sea de las ruinas? Eh Toriel ¿Cuál es la comida preferida de Papyrus? Eh, los Spaghetti ¿Quién era el líder de Undine cuando era pequeña? Eh, creo que era Monster Kid ¿Por qué Alphys mintió a Frisk? Que era una parte de su historia Vale No acerta todas Vale, ya No me la sé, no me la sé O sea, en lo jugado Pero ya ni me acuerdo Vale, vamos a probar a Miguel con Danza Espada Y a ver qué tal hace daño Títelo Oscuro Suficiente, creo Es que creo que, creo que de sobra Asuna queda 41 No es el regalo que había extra por adivinar todo Pero vamos a ir de cabeza al gimnasio En fin, el rey te está esperando Pasa y enfriarte a su destino Vale Entonces Voy a curar Para que esté todo bien Sí Vale Y ahora Nivel 41 Suimos un nivel A filagarras, ¿no? 41 41 41 Esfuerzo, nada Vale, vamos a puro Miguel Yo creo que Miguel Aunque me haga Seguramente le hagan desarme Sin movidas de esas Pero creo que me lo hago Esta situación me recuerda mucho a ese día El día en el que conocí a tu abuelo Mientras regaba mi jardín de flores doradas Aún al día de hoy me pregunto Qué habría hecho si me hubieran vencido Me habría perdonado la vida O habría acabado allí conmigo Y hubiera tomado mi alma Para salir de ese infierno En cualquier caso Si no fuera por él Ahora mismo no estaríamos aquí Tu amigo, Ter Ha conseguido vencerme Que te soy sincero Quería ayudaros Desde el principio con el Team Geno Pero antes quería comprobar Vuestra fuerza, voluntad Vuestra determinación Por eso llevo Asgord Dremur Esta es acción combate Vale, me la contra Asgord Dremur Si es Pokémon Mi ensao No, me he equivocado, tío Me ha fallado el mando Se me ha liado Se me ha liado Vale, va a hacer cero Perfecto He hecho un danza espada Creo que con un danza espada Sobra Y más este, creo que O sea, este sí Un PS, tío Ah, tiene la banda Focus Vale, vamos bien por ahí Va a curar, imagino Golpe crítico de nuevo Buah, se comprens Creo que vamos fuertísimos Si es Naut Puedo tirar Tijera X aquí Es porque ofensivo contra lucha Venga, batido de lo oscuro Barrera espina Se tira el guarro Me aguanta Vale, hay que curar, eh Hay que curar Tenemos hiper poción Restaurar todos Bastante Refresco Redil máximo 60 es poco, ¿no? Sí, tiene que ser 110 Por lo menos Tengo bastante curaciones Me hago una hiper poción Aquí Y yo creo Ya digo, vamos con Puro Miguel Va a hacer más alta de nuevo Hiper poción, vale Eh Danza espada Como tengo que hacer Dos ataques seguramente Voy a tirarme otro Danza espada Pues era el momento De hacerlo ahora Danza espada Entonces Vale, pues ya está Más seis Más de excavar Y ahora ya Estás fuera Pues vale Miguel con más siete De danza espada Más golpes cíticos Está rotísimo Estoy dicho Eh Títero oscuro Tengo que aprender Otros tipos de ataques, eh Pero vamos Es que con títero oscuro Creo que voy fuertísimo Porque aquí es poco efectivo Vale, creo que no Este es normal, ¿no? Bewear A ver Bewear Es lucha normal Pam, 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 pam Lucha normal Vale, pues aquí va a tocar Hacer un Puñito furia Vale, seguimos Mi ensao Un títero oscuro Golpe crítico Ah, es que estoy fuertísimo ¿No tiene mega o algo de eso? Tiene que tener mega, ¿no? Uh Fue un placer conocerte Adiós Qué guapo, ¿no? Megalucario Regional Ha crecido la cabeza solo Vámonos Vámonos Vale, pues Megalucario Regional Qué guapo, ¿no? Eres un gran entrenador Flogaro No cabe duda De que estás más que listo Para enfrentarte al Team Geno Toma mi medalla Gimnasio una más Y podrás ir a la Liga Pokémon Vale, medalla T De Asgore Puño incremento En fin Debemos ponerlo ya en marcha Alphys me ha llamado Justo antes de nuestro combate Parece que el Team Geno Acaba de pasar la acción Y se dirige al santuario De la ruta 3 Si consiguen despertar A Noving Dog Estaremos en graves problemas Ruta 3 Tengo que ir Ahora Por aquí no he pisado No sé si habrá peleas Vale, como lecturas Pero hay peleas también Imagino Que me da un poco igual Vale, si no hay objetos Me la pela Vámonos Terra Flogaro Alphys acaba de llamarme Parece que han avistado Al Team Geno Dirigiéndose hacia la ruta 3 Y por lo que parece No trama nada bueno Tenemos que ir allí A averiguar qué sucede Antes de continuar con nuestro viaje Cuando estés listo Avísame Iremos directamente allí De acuerdo Eh, venga Voy a curar ¿Cuál es la ruta 3? A ver, tengo jardines reales Para ver cosas Ruta 16 Ciudad de Skov Montevot y Pueblo Evot Y ruta 18 Todo eso Más La ruta 14 Ruta 15 Y Pueblo Canino Pero vamos a ir a ruta 3 Supongo que la cueva ha nevado O algo de eso Vale, voy a curar Y vamos a ver a Y vamos a ver qué nos dice Ruta 3 Nos metemos Y ya está Pero en principio Vamos con esto Vale, he cambiado de Pokémon Y no tenía que haber cambiado Sí Voy a cambiar de nuevo El Starler no lo he usado para nada Vamos de nuevo con Loreto No Aquí está El casco ventado Lo puedo dejar Tenemos aquí el Pupital Que puede ser un buen Tiranitar Futuro Pero ya digo De momento Ya tengo un Roca Que es Golem Eh Y luego Que es Asinistro y tal Bueno, ya veremos Ya veremos de cara A Liga Pokémon Me tendré que estudiar Qué liga es Qué entrenadores tiene Qué Pokémon tiene Y tal Y en base a eso Haremos equipo Top top Si es verdad que Vidris Me sobra un poco Esta ya va O sea, ya Es muy de mid game No es tan de Tarde No es tan late Ah, por fin Llegas Flogaro Acabo de ver El Team G No pasar por este Camino oculto Que lleva a una Misteriosa área De la Ruta 3 Me pregunto Si Noindog Se esconde ahí ¿Por qué no vamos A echar un vistazo? ¿El qué? ¿La cueva está? ¿Pero es la cueva? ¿O dónde es? Camino oculto Ah, este camino oculto ¿Esto es lo que parece? ¿La cueva del perro legendario Se ha abierto? ¿Esto no pinta nada bien? Siempre he creído Que el artefacto legendario Y el perro Eran falsos mitos Del subsuelo Si los rumores son ciertos Se bote a correr Un grave peligro Tenemos que darnos prisa Vale, pues tenemos aquí El evento del Anoim Uh, sorprendido quizás También no vas a pasar Por encima de nosotros Tan fácilmente La idea del Team Geno Se encuentra entre estas filas A ver si puedes derrotar A cinco de nosotros a la vez ¡Ja, ja! Mira el poder del Team Geno ¿De verdad creéis Que vamos a dejar Que toméis el control De la región? ¡Dantur! ¡Hidrobomba! ¡Medicham! ¡Pata de salto alta! ¡Del líder de gimnasio! ¿Qué hacer aquí? No sé cuáles son Vuestros propósitos Pero no permitiré Que ocurra otro desastre Nebotia Sin que me dé cuenta ¡Ah! Creía que ya no tenía Nada más por lo que luchar Pero me equivocaba Esta región aún tiene Un futuro lleno de esperanza ¡Malditos! Los que han perdido A sus Pokémon Y van a buscar refuerzos Los demás ¡Contraatacad! ¡Flogaro, Alphys! Tenemos que aprovechar Esta oportunidad Estoy de acuerdo contigo, Ter ¡Hace el fondo de esta cueva! Vale Pues están aquí pegándose Y lo que vamos a hacer es Dejar el episodio Llevamos 20 minutillos Nada más Y mañana nos hacemos El evento este de la cueva A ver qué pasa Con el Anoim Así que hasta el video de hoy ¡Hasta el video de hoy! ¡Muy buen episodio! Hemos conseguido La séptima medalla De tipo lucha de Asgore Y mañana veremos Qué trama el team lleno Así que voy a partir Poco más que decir Y que hacéis por ver el video Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartir el video con todos Vuestros amigos No subís de la campanita Para recibir notificaciones Si queréis que suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokétale ¡Chau! Chau! 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 Chau!